El obispo tiene que ser irreprochable, fiel a su mujer, sensato, equilibrado, bien educado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyertas, comprensivo, no agresivo ni interesado. Tiene que gobernar bien su propia casa y hacerse obedecer de sus hijos con dignidad. Uno que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de una iglesia de Dios? Que no sea recién convertido, por si se le sube a la cabeza y lo condenan como al diablo. Se requiere además que tenga buena fama entre los de afuera, para evitar el descrédito y que lo atrape el diablo. También los diáconos tienen que ser responsables, hombres de palabra, no aficionados a beber mucho ni a sacar dinero, conservando la fe revelada con una conciencia limpia. También estos tienen que ser probados primero, y cuando se vea que son irreprensibles, que empiecen su servicio. Las mujeres, lo mismo, sean respetables, no chismosas, sensatas y de fiar en todo. Los diáconos sean fieles a su mujer y gobiernen bien sus casas y sus hijos. Porque los que se hayan distinguido en el servicio, progresarán y tendrán libertad para exponer la fe en Cristo Jesús. Andaré con rectitud de corazón. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón. Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos sin intenciones viles. Aborrezco al que obra mal. Andaré con rectitud de corazón. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Andaré con rectitud de corazón. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. Andaré con rectitud de corazón. En aquel tiempo iba Jesús camino a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando estaba cerca de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y le dijo, no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon, y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera.